Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Cristiano Ronaldo anota y ayuda a la ALNAS a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones Asiática. Con el gol de hoy, CR7 se convierte en el máximo goleador de la historia del fútbol mundial, con 786 goles. Acaba de superar a Cristiano Ronaldo, que tenía 785 goles. En 2023 marcó 54 goles en 59 partidos disputados, siendo el máximo goleador del mundo. Y en este 2024 ya lleva 3 goles en 3 partidos disputados. La sonrisa de una bestia que simplemente no puede dejar de ser decisivo, el eterno CR7. 33 goles y 11 asistencias en los 34 partidos que ha disputado en la presente temporada, lleva CR7 en el ALNAS. Dijeron que ya estaba acabado y que ya estaba para el retiro. Que cómo va a seguir haciendo historia a los 39 años, que eso no se puede. Ya no cuestionen más a CR7 por favor, solo hay que disfrutarlo. Disfruten del monstruo del fútbol. Así reacciona la prensa europea al gol de CR7. El diario Marca de España escribió. Cristiano mete al ALNAS en los cuartos de final de la Champions Asiática. ALNAS hizo los deberes y con un gran Cristiano Ronaldo pasó por encima a Alfa ya, 3 por 0 en el global. El conjunto de Luis Castro no dio lugar a sorpresas, ya se anticipaba en el encuentro de ida, en el que ALNAS fue superior y consiguió un triunfo tardío con gol del astro portugués. El rival en cuartos de final será el ALAIN. El diario Express de Inglaterra escribió. Ronaldo anota y ALNAS avanza a los cuartos de la Liga de Campeones. Cristiano Ronaldo guió al ALNAS a los cuartos de final de la Liga de Campeones Asiática. Ronaldo parecía dispuesto a soportar una noche frustrante personalmente, ya que al capitán de Portugal se le rechazaron varias apelaciones de penalti y poco después de la segunda mitad, un gol anulado por fuera de juego. Sin embargo, el capitán del ALNAS tendría la última palabra cuando a cuatro minutos del final consiguió su gol, 876 en su carrera. El diario OYogo de Portugal escribió. ALNAS gana con goles de Otavio y Cristiano Ronaldo y se enfrentará a ALAIN en los cuartos de la Champions Asiática. Otavio marcó el primero del partido en el minuto 17. Cristiano Ronaldo cerró el marcador en el minuto 86. En el partido de ida, el equipo de Luis Castro ganó 1 por 0 con gol de CR7. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.